Miembros de diversas organizaciones, empresarios, representantes religiosos, activistas por derechos humanos y otros destacados gremialistas y líderes sociales forman la Junta de Convocantes. Todos fueron llamados por la Iglesia Católica a través de la pastoral social Cáritas de Honduras, una iniciativa activada desde finales de enero de este año ante la preocupación de la sociedad hondureña por resolver la crisis política que ha generado polarización tras los resultados electorales del pasado 26 de novembre de 2017, que generó muertos, manifestaciones y desestabilización. El diálogo nacional, convocado en principio por el gobierno del presidente reelecto Juan Orlando Hernández, cuenta con el aval de una misión exploratoria de las Naciones Unidas que recientemente, luego de reunirse con las partes del conflicto, emitió un primer informe donde recomienda a los actores seleccionar en consenso a un mediador, decisión sobre la cual la ONU anunció que no intervendría. Las Naciones Unidas busca que los hondureños lleguen a una solución a la crisis política. Se conoció que entre los nombres que maneja la Junta de Convocantes estarían los expresidentes Ernesto Cedillo de México, Vinicio Cerezo de Guatemala, José Pepe Mujica de Uruguay, Felipe González de España, el expresidente Leónel Fernández de República Dominicana, el ex juez español Baltasar Garzón o Michel Bachelet, que está a días de entregar su mandato en Chile. Personalidades que serán llamadas a convertirse en facilitadores del diálogo dependiendo del consenso y la aceptación de las partes en conflicto. Sin embargo, la primera tarea de la Junta de Convocantes será unir al gobierno de Honduras y la oposición para escoger a un mediador.